El Pleno de la Suprema Corte de Justicia fijó como jurisprudencia que no puede reducirse el plazo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda el informe justificado. Según el criterio publicado en el Semanario Judicial de la Federación, ese artículo prevé el plazo de 15 días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado, el cual no puede ser reducido por el juzgador de amparo, ni siquiera con el argumento de una impartición de justicia expedita. Explica que la ampliación de plazos en la Ley de Amparo permite otorgar el tiempo para que las partes preparen con mayor cuidado la exposición de los argumentos en que basan sus pretensiones y con ello se eleva la calidad del juicio. Por tanto, no es posible que el juzgador de amparo, bajo su arbitrio, reduzca el plazo en el que la autoridad responsable debe rendir su informe justificado, porque atentaría contra la impartición de justicia completa, pronta e imparcial y también contra los principios de legalidad y certeza jurídica de las partes del juicio de amparo. Canal Judicial, Mario López Peña.